Saludos galera, Videoblog 71, estamos viernes, hoy es viernes de No Gui, gran día, gran día los viernes de No Gui, buen treat Pero el Videoblog de hoy día no va a ser tanto de Jiu Jitsu, lo voy a hacer un poquito más informativo, va a escucharme un poco más hablar Ya de por si hablo bastante Quiero seguir un poquito la línea del Videoblog de ayer en la cual estábamos dando consejos a las personas que recién se inician en este camino de arte suave Así que, si quieren ver un Videoblog de puro Jiu Jitsu, les recomiendo que vean el de antes de ayer o que se esperen al de mañana Como les decía, el de hoy va un poquito más a las personas que recién se están iniciando en el Jiu Jitsu o a las que van a iniciarse Y se trata sobre 5 cosas que a mí me hubiera gustado saber cuando recién inicié en el Jiu Jitsu Entonces A veces este tema del aseo personal no te lo dicen, no hay una regla básica, mucha gente no lo habla Pero hay que tener en cuenta que el aseo personal es muy, muy, muy importante y por eso lo pongo primero en la lista Porque quizás si no llegas a escuchar el resto de consejos, que este sí se te quede en la cabeza El Jiu Jitsu es un deporte de contacto, es un deporte en el que hay agarre, hay lucha Y obviamente vas a tener bastante cercanía con otras personas Vas a tener a personas que prácticamente te van a estar respirando en el cuello Es la realidad Así que, créeme, no quieres ser la persona pestosa del gimnasio No tienes que ir perfumado, pero si es necesario que por lo menos te bañes todos los días Especialmente después de entrenar ¿Por qué? Obviamente el tatame lo limpian todos los días A veces, dos veces durante el día, en la tarde, en la mañana Pero igual, aún así, tienes que tener en cuenta que hay personas que están sudando El calor corporal, el calor ya de por sí dentro del tatame Hace que sea un buen lugar para que se cultiven bacterias Si no tienes cuidado y no tienes un buen aseo, no te bañas después de entrenar Vas a hacer una buena incubadora de esas bacterias Y luego vienen enfermedades a la piel Como por ejemplo, este, staph Puedes buscarlo, no me acuerdo la palabra exacto Creo que es staphilococos Me parece que es una vaina muy, muy, muy desagradable Y que pasa bastante Sobre todo con las personas en las que tienen heridas Todas estas bacterias se meten y se hace una mierda en tu piel Así que, pilas Las uñas Brother, procura tener las uñas cortas Las uñas de los pies y las uñas de las manos Tienen que estar siempre cortas No solo por el hecho de que Si las tienes largas vas a rasgarle la piel a tus compañeros Y los vas a aruñar como si fueras un gato Lo cual no es nada agradable Créemelo, brother A mí me ha pasado, me han aruñado Me han quedado unas marcas horrorosas Brother, no es nada agradable Así que, córtate las fucking uñas Aparte, por tu propio bien Deberías cortártelas El Jiu Jitsu es un deporte en la cual A veces la velocidad y los movimientos Pueden hacer que ciertos Pedazos de tu cuerpo se queden atrapados Especialmente las uñas Si tienes las uñas largas Puedes correr el riesgo de perderlas Pueden quedarse atrapadas dentro del kimono de un compañero Pueden quedarse atrapadas dentro del tatame Esas cosas pasan Así que, créeme Más vale cortarse la uña Que perderla toda Pueden quedarse atrapadas dentro del leto Más vale cortarse la uña Subtitulado MoreTs Pi sailors Si crees que entendiste a la primera, pues muy bien por ti Aún así, cállate y escucha Escucha todo el tiempo que sea necesario hasta que la explicación termine de ser dada Hay muchas personas que piensan que ya la captaron a la primera Y que ya pueden ir a hacerla y van y lean Y están haciendo lo que ellos creen que hicieron bien, lo que ellos creen que captaron Y a la hora de la hora, cuando llegan las luchas, no les sale la técnica Es un desastre El Jiu Jitsu se trata sobre el dominio de la técnica sobre la fuerza Pero para que eso ocurra, la técnica tiene ciertos detalles Cierta forma de ser ejecutada específica para que funcione Si no estás prestando atención, vas a perderte esos detalles Esos detalles a veces son tan pequeños, tan estúpidos Que no te das cuenta y los pasas por alto Por eso tienes que aprender a escuchar Como decía, el Jiu Jitsu es la victoria de la técnica sobre la fuerza Este concepto que desarrolló Helio Gracie en los años 50, me parece O antes, fue que le permitió a Roy Gracie dar a la luz del mundo Lo que era el Jiu Jitsu y ganar el primer UFC, el segundo UFC y el cuarto UFC O sea, todos en los que compitió Y eso es lo que ha permitido que el Jiu Jitsu sea tan eficaz Mientras más rápido lo entiendas mejor Cuanto más antes comiences a dejar de utilizar tu fuerza Más rápido le darás espacio a la técnica a comenzar a trabajar Es normal que al comienzo, como no sabes nada de técnica Y no tienes nada, ningún recurso Vayas y utilices la fuerza porque no te queda nada más Evítalo Mientras más rápido lo hagas, mejor va a ser para ti Y aparte, no solo por el hecho de que le vas a dar paso a la técnica A comenzar a desarrollarse Sino también porque, cuando estés luchando con otra persona La fuerza que tú pongas es la fuerza que vas a recibir Y siempre, siempre, siempre vas a salir perdiendo Porque la otra persona no solo te va a aplicar la misma fuerza Sino que también tiene técnica Entonces vas a quedar mal parado Así que evítate aprender a las bravas Y aprende por las buenas Evita el uso de la fuerza Créemelo, ese es el mejor consejo que te puedo dar Aparte de que vayas nítido Créemelo, ese es el mejor consejo que te puedo dar Es normal que la primera semana, los primeros meses Estás adolorido Que te dolan las costillas, la espalda, los brazos, las rodillas El cuello Todo, brother Estás haciendo un deporte de contacto Estás peleando, estás luchando, brother Obviamente que vas a tener dolores Pero tranquilo, eso es normal Simplemente es tu cuerpo que es débil Que no está acostumbrado a eso Poco a poco Todos esos dolores se van Se van yendo Simplemente desaparecen Así que no, no te preocupes No tienes la costilla rota No tienes que ir al doctor No tienes que operarte ninguna rodilla Tranquilo Todo está bien Vas a darte cuenta Cómo Yendo todos los días Lucha tras lucha Esos dolores se te van a ir Sí Sí Duele horrible Parece que te vas a morir, brother Parece que tienes algo roto Parece que necesitas operarte Tranquilo No es el caso Más oto Más oto Digo ¡Gracias! ¡Gracias! Y vas a ver cómo después de un tiempo simplemente ya no te van a topear, ya no te van a ganar, ya no te van a vencer y vas a ser tú el que comienza a desarrollar las habilidades para atacar, ganar y vencer. Así que pilas, no se olviden de suscribirnos y nos vemos mañana. ¡Haz!